señores asambleístas honorables miembros de este importante cuerpo legislativo es muy poco lo que yo puedo agregar a la importante valiosa intervención que acaba de realizar el doctor dávila lo simplemente quisiera recalcar o hacer dos o tres acotaciones porque entiendo que el tiempo es valioso para ustedes y que el debate legislativo sobre este tema tan importante va a tomarle pues mucho tiempo y no quisiera abusar de la del tiempo que tengo y que seguramente en durante el debate vamos a tener la posibilidad de participar en el mismo y de aclarar algunas de las de las observaciones que probablemente se hagan simplemente señor presidente señores asambleístas un comentario en durante el proceso de los últimos meses en donde es inevitable que este tema ha sido debatido se ha escuchado opiniones a favor y en contra hay un tema importante que quisiera que quede claro en los señores legisladores que lamentablemente no lo enfatiza la comisión al menos en suficiente en la necesaria con necesario énfasis valga la redundancia señores legisladores cuando se habla de la constitución de regresar o de establecer un senado en el ecuador tengamos mucho cuidado en querer atacar esta idea aduciendo que el senado es una institución de corte aristocrático de corte oligárquico o de cosas parecidas el senado que se está proponiendo en el ecuador tiene dos elementos importantísimos el 1 sus miembros serán elegidos a nivel nacional serán elegidos por el voto directo sufragio libre secreto igualitario universal no serán senadores de carácter funcional y serán senadores de carácter corporativo como en algunas constituciones del pasado ecuatoriano se estableció así que ese es un punto que yo yo quisiera establecerlo y dejarlo en claro los senadores en el evento de que este estamos seguros que el país lo va a aprobar serán elegidos de una lista nacional ese es el segundo punto importante señores legisladores hoy en día hoy en día ustedes en el seno de esta asamblea hay 15 asambleístas nacionales alguien me podría explicar cuál es la diferencia de las funciones de estos 15 asambleístas nacionales con respecto a los demás miembros de la asamblea que son elegidos por provincias no hay ninguna señor presidente no hay ninguna entonces esto realmente causa una una a las personas que en materia de análisis constitucional comparado llama la atención cómo es posible que hayan 15 más 15 asambleístas de elegidos a nivel nacional pero una vez que llegan a la asamblea no tienen sino las iguales atribuciones que los demás asambleístas esto no quiere decir porque también escuché en algún momento un debate de que esta es una iniciativa que trata de denigrar limitar o algo parecido a los a las asambleístas provinciales no todo lo contrario todo lo contrario aquí lo que necesitamos fortalecer y se trata de esa esa propuesta es fortalecer a un cuerpo legislativo de carácter nacional y asignarle funciones de tal manera que estas funciones respondan a una realidad estas personas hombres y mujeres serían elegidos a nivel nacional por una lista de 30 personas entonces este es un este es una este es un senado que no corresponde a la tradición quizás en otros países en los que los senadores son elegidos también de manera departamental provincial o estadual estos son senadores como se eligen por ejemplo en colombia de listas nacionales y aquí vamos a fortalecer entonces liderazgos nacionales sin menoscabar la importancia de la legislatura de los de los legisladores de carácter provincial este es un punto que creo que es importante el señor señor presidente que yo quisiera simplemente subrayar con respecto a otros temas de la reforma de la reforma que se propone a nivel de lo que significa el cambio o la reestructuración del poder legislativo es una lástima verdad que la comisión haya resumido de una manera tan 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 yo diría tan tan mezquina si se quiere la riqueza de la de la propuesta que tiene el análisis comparativo de otros sistemas la la vigencia que ha tenido un mea culpa no no nos haría daño a los ecuatorianos ustedes más que nadie pueden reconocer cuáles son las falencias que están que ustedes sufren en tener en un solo cuerpo legislativo concentrada una serie de así de funciones que van desde las nominaciones de los altos magistrados la legislatura la aprobación de tratados la fiscalización etcétera etcétera lo que se busca en este proyecto señor presidente es más bien darle funcionalidad a reasignar funciones de tal manera que sean más fluida el trabajo legislativo el trabajo de fiscalización y las demás importantes tareas que tiene el poder legislativo en el ecuador quisiera también referirme un poco y brevemente en aras al tiempo a la a la reforma que tiene que ver con la fiscalía vea yo creo que es importante que los legisladores reflexionen la comisión creo que ha cometido un grave error al pensar que la está bien que la fiscalía general del estado siga siendo parte de la función judicial eso en ninguna parte del mundo es aceptado los organismos internacionales especializados uno tras otro recomiendan que en la fiscalía general las fiscalías nacidas en en la como cualquiera que sea la denominación que se tenga no estén bajo el el control del consejo nacional de la judicatura no formen parte de la de la función judicial como no lo como es lógico pues tiene que haber una distancia constitucional una autonomía y una independencia necesaria yo creo que ese es un punto que deberían debería llamarse la reflexión lamentablemente en la comisión no parece ser que no puso atención a la a la a la a la esencia del proyecto finalmente señores magistrados señores jueces señores perdón señores legisladores yo lamento mucho pues la 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 el temor que existe por parte del comité institucionalidad de el comité de institucionalización de la democracia de que hoy el día o mañana pasado simplemente la asamblea archive el proyecto o acepte la mutilación que le ha propuesto la asamblea yo creo que esa es una decisión totalmente errónea inconstitucional que va a traer aparejada un juicio histórico no muy favorable a los actuales legisladores imaginémonos que mañana otra vez un grupo de ciudadanos quizás no seamos nosotros quizás sean ustedes en algún momento cuando sean ciudadanos y ya no forman parte de este importante cuerpo propongan por iniciativa ciudadana una reforma constitucional quizás no tan eh eh diferente a la nuestra o mejor que la nuestra que hemos que hemos propuesto que va a pasar entonces cuando se se recolecten no cuando las trescientas mil firmas que hemos recolectado nosotros sino diga usted quinientas mil firmas o un millón de firmas y llegue el proyecto otra vez a las a la asamblea en ese futuro eh evento y la asamblea de aquel momento en los próximos años decida simplemente por mayoría negar el proyecto mutilarlo decir que no que las asambleístas en mayoría no están de acuerdo y y echarlo al tacho de basura al proyecto ustedes creen sinceramente que esa es una manera de alentar de fortalecer la participación ciudadana es esa la democracia directa de la cual nos habla el artículo primero de la constitución señores legisladores el artículo primero que lo acaba de leer con el doctor Dávila no requiere de mucha de mucha interpretación de mucha lectura en su inciso segundo expresamente establece la soberanía radica en el pueblo estamos de acuerdo y cómo se ejerce a través de los mecanismos a través a través de los órganos constituidos como es el caso de la asamblea como es el caso de la función ejecutiva como es el caso de la función judicial pero también a través de la participación directa si hay una separación tajante clara e inapelable esta este ejercicio que hemos hecho los ciudadanos ecuatorianos en en las cientos de miles de firmas que se recogieron y en un proceso democrático en el cual se explicaba a los ciudadanos cada uno de los tres factores se tuvieron prácticamente seminarios se tuvieron reuniones nos demoramos casi un año realmente en recoger todas estas firmas se explicó a fondo el proyecto y se y se se obtuvo una entusiasta adhesión esto no puede ser entonces que simplemente la asamblea por alguna mayoría de inclusive por una mayoría importante simplemente diga no nos gusta el capítulo 2 los señores están equivocados que seamos los ecuatorianos señores señores asambleístas los que tengamos la posibilidad puede tomar esa decisión seamos los ecuatorianos los que digamos no el comité de institucionalización de la democracia se equivocó son un grupo de personas totalmente erradas tienen oscuros intereses y vamos a negar este proyecto bueno ok perfecto ustedes van a tener la oportunidad en el debate que se va a abrir en a nivel nacional verdad de participar en el referéndum de promover el votar en contra habrán otros obviamente que estaremos a favor y será el país serán los ciudadanos los que finalmente tomemos la decisión o adoptamos unas reformas importantes estructurales a la función a la función legislativa o las cosas siguen iguales las cosas permanecen intocadas las cosas siguen tal como ha venido sucediendo en los últimos 20 años muchas gracias señor presidente señores legisladores gracias por su presencia y estaremos obviamente abierto porque vamos a participar entiendo en el debate legislativo que está por iniciarse muchas gracias señor presidente aquí la intervención de arnán pérez luz también el representante del comité por la institucionalización democrática seguimos escuchando ahora se anuncia una nueva intervención en el marco de esta comisión general en el marco de esta comisión general